Yo pensé que Aurelio debía cerrar un brindis, no lo quiere hacer, pero quiero decir una breve palabra sobre Aurelio. No te enojes, Aurelio. Quiero decir que durante todos estos años Aurelio fue fundamental en este mundo. Todos conocen sus pensamientos. Es un pensamiento original, contracorriente, es un pensamiento vivaz, su análisis político es para nada convencional, es un pensamiento que busca los cimientos mismos del origen del pensar político. Muchos estamos de acuerdo, muchos estamos en desacuerdo, tenemos opiniones fluctuantes, pero creo poder decir que sin ese pensamiento, muy difícilmente Carta de Bento hubiera resuelto los difíciles tramos de su continuidad. Espero que no te enojes Aurelio con estos palabras. Gracias. 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 Gracias.